Vamos a bailar como hizo Por tus mentiras ¿Qué cosas? Vas a pagar, vas a pagar Para mentirar Vas a llorar, vas a llorar Lo que has hecho en nuestro amor Si en un niño pagarás Lo que se hace de mí Así es lo mismo, se paga ¿Por qué decías quererme? Si ya te ibas a pasar ¿Por qué fingías cariño? Si el otro te llevo a nadar Con tu llanto Ahí gota, gota, llorarás Lo que se hace de mí Así es lo mismo, se paga ¿Dónde está la gente mozalera? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente mozalera? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente mozalera? ¿Dónde? Arriba la mano con los puntos Arriba, arriba, arriba la manito Arriba, arriba, arriba la manito Arriba, arriba, arriba la manito ¡Vámonos! ¡Los puntos! ¡Vámonos! ¡Los puntos! ¡Los puntos! Dos, porque la caribeña se suena Y suena bien, compadre, suena bien, señor Oye mi amor, un, dos, tres Por tus mentiras, vas a apagar, vas a parar Repetida, vas a llorar, no sé llorar Lo que has hecho nuestro amor, siendo un niño te hablarás Lo que se hace en la vida, siendo un mismo se paga ¿Por qué decías que? Si yo te ibas a casa, ¿por qué fingías cariño? Si el otro te llego a la tal, yo tengo un llanto Ahí gota a gota llorarás, lo que se hace en la vida Es un mismo se paga ¿Dónde está la chica más adelante? ¿Dónde? La chica más adelante, se levanta la mano ¿Dónde? El mamacito de los putos, como decimos chicas La mamacita, la mamacita, la mamacita, la mamacita, mamacita La mamacita, la mamacita ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi gente? El norte, el centro, el sur, el país ¿En el Tolima, el Perú? Allí casi, casi, casi Con las palmas arriba Eso, las palmas arriba Eso, las palmas arriba Eso Los putos Ahí bailaba la misión Se cansaron Se cansaron parece hermano Se cansaron Pero no creo porque la caribeña